Hola amigos, soy Diana Francia, soy artista plástica caleña y quiero invitarlos en esta oportunidad al tercer encuentro internacional de artistas en Sucre. Estaré participando al lado de grandes artistas. Muchas gracias a la Fundación Sucrea y a todos los que hacen posible este tipo de eventos. Estaremos allá, nos veremos el 12 de octubre.